¡Bienvenido, Mordidito! ¡Pero qué gusto, qué espectáculo, qué emoción! Inicio de semana y me fascina, porque estamos iniciando a lo grande, con lo que me gusta a mí, la mejor de noticias, el espectáculo local e internacional aquí en La Mordidito. ¿Por qué estoy tan contento? Porque hoy el sol está entrando en Aries. ¡Vamos a lo que... Y así de elevado estuvo el fin de semana. Una información de altura que mantenía el pulso de Panamá arriba, señores. Panamá no podía dormir. Y resulta que una de las parejas que en un entonces fue una de las más gustadas, una de las favoritas, y que formaron bastante vitupero y controversia aquí en territorio canalero, vuelve a hacerlo. Por supuesto que estamos hablando de Polo, Polo y Giovanni, ambos figuras conocidas, ustedes los conocen. Uno de estos es Guerra, la otra de Calle 7, ni uno de los programas tan, pero dejaron sus personajes fuertes, dando problemas y bochizos. Yo pensaba que nada, que nada iba a superar el acontecimiento del Baby Show aquí en Tu Mañana. Pero esta gente está dispuesta a duplicar la apuesta. Y voy a decir esto porque las redes sociales han estado llenas de información de ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Un contexto rapidito. Hubo un problema familiar slash personal, que voy a ser bien sincero. Este tipo de vainas deben de llevarse, tú sabes, en privado. Pero en esta ocasión se salió del control. Ahorita mismo no estamos para buscar ni culpable ni inocente. El asunto es que ya estaba en el aire algo que no debía estar, porque involucra a menores de edad, ¿sabes? Yo con esta situación he dicho bastante repetitivo, cuando son temas así, mantengámalos. Porque entonces pasa esto, ustedes mismos son los que abren la puerta, y después cuando las personas están encima y están preguntando, y los medios están como están en ese momento, son los que se ponen bravos. Ahora, Polo Polo dio sus declaraciones en su live, muchas personas lo aceptaron y me parece que hasta le dieron, tú sabes, la veracidad de la información. Aquí todos estamos viendo por el bien de la niña, todos estamos tratando de hacer algo bueno por ella, y la gente está optimada en hacer malos comentarios. La culpa de que no la haga una fiesta, yo ni ahora, pienso que ella se adelantó. Le dije, voy a llevarte a la niña, me voy a regresar por ella, porque ella necesita su fiesta de cumpleaños y que esté contigo, tú llegaste de viaje, pero porque lo cancela, me hace regresar y después postea que yo le cancelé la fiesta. Entonces, para que sepan, yo no hago esto, a mí no me gusta estar contando mi vida personal a nadie, y nunca lo hice cuando comencé a tener los problemas, tampoco di entrevistas, porque eso se arregla en la casa. Yo, para que sepan, yo estaría trabajando ahora mismo en el interior, pero por mi hija me regresé, pero lastimosamente le cancelaron la fiesta. Y yo le dije, voy a tratar de llegar a una. Dije, no, porque yo tengo que arreglarla, Ana me ayuda a arreglarla. Ya la teníamos arregladita, viniendo de chame pa' Panamá a entregarle a mi hija para que gozara su fiesta, pero ella decidió cancelársela. Joani no había tenido la oportunidad de hacerlo, pero hay otra versión del asunto, y se la voy a contar rapidamente. Al parecer, Joani hizo un live que no estuvo expuesto en redes, en el que ella dijo las medidas exactas por las que ella le escribió y subió la historia. En el live, Joani dijo que eso fue una medida de desesperación escribirle a Ana, porque dice que desde la mañana ella estaba tratando de tener razones de su hija, y Polo Polo, como conocemos, que es el papá, no le contestaba. Que a eso como de las 6, 7 de la mañana, ella le estaba diciendo que él iba a tener una fiesta en Colón que se la estaba pagando la madrina, saludo a Lisa, sabemos que Lisa siempre se baja del bus bonito. Yo como quisiera tener una madrina como Lisa, ¿sabes? Cuando yo tenga un chichi, voy a poner a Lisa de madrina, a que sepa. Si voy a la madrina del choliquí, porque ella no puede ser la madrina de mi hijo. Y a un tiempo también fue la madrina de Nikeisha. Pero a Lisa la madrina es un poco de personas que andan por ahí. Creo que siempre pone a otras personas por encima de ella. El asunto no es ese. El asunto es que Lisa tenía que ver, tú sabes, con la fiesta que le estaban haciendo, ya habían hecho las canastitas, habían invitado a los niños, pero Polo Polo no contestaba el teléfono, según cuenta Giovanni. Pero la estaba leyendo, la tenían visto. Entonces ella se desesperó y fue al Instagram de Ana, actual pareja de Polo Polo, a escribirle esto que ustedes tuvieron la oportunidad de ver, que eso no fue con ninguna intención de formar problemas, sino como medida de desesperación para que entonces respondieran. Cuenta ella que apenas ella hizo, puso esos comentarios. Entonces Polo Polo le respondió, obviamente ella sabiendo que este era lo que iba a lograr. Si estuvo bien o estuvo mal, yo creo que yo no sé quién para jugar, eso es decisión de cada quien, pero esto no queda aquí, ni cerca. Yo venía aquí a dar esta noticia como primicia, pero he quedado íngrimo, porque Giovanni promete, señores, de primera mano formar otra película. ¡Tú me puestas! ¡Aleanza! Esto va a ser, va a ser un guerra. ¡Tú me linda, pata! ¡Papá no usa falta! ¡Papá querido, dale palda! ¡Tú me linda, pata! ¡Tú me linda, pata! ¡Tú me linda, pata! ¡Tú me linda, pata! Pero a ti hay que cumplirte la cara. El asunto es que yo quiero conversar con ella para que me dé una primicia de qué es lo que va a pasar. Tenemos el contacto de Giovanni. Y hablamos con ella. ¿Tú vas a seguir o a hacer algo mediáticamente que lo desmienta lo que él está diciendo? No, no, no voy a esperar. Yo me voy a callar. Pero que él sea consciente ya y deje esto, porque yo no entiendo por qué está haciendo así. Yo no me fui, ojo, yo no me fui a París, como están diciendo, a vacacionar. Que la gente empiece a hacer percusiones. Yo no sé de dónde, pero yo no tengo dónde subir. Cada cosa que yo hago con mi vida, yo me fui a trabajar. Me salió una oportunidad y yo fui por un mes y me fue bien. Yo no me fui a París a vacacionar, como se dice. Yo agarré un día a ver a Lisa porque estaba en París. Le digo el día viernes, ve y búscala porque tú siempre le haces una fiesta y yo otra, pero él siempre se la hace el mismo día. Yo le digo, ve y búscala y llévala antes del viernes porque yo llego el viernes y mi fiesta es el sábado. Él se llevó la niña. Hoy es qué? Hoy es lunes. Se traió el domingo. Se traió el domingo y él no la traió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!